La directora de Ginko Darle Vida a los Años, la licenciada Silvina Fernández Bertejen, le dedica este emotivo mensaje a las personas mayores. Hemos llegado 24 de diciembre, una fecha que nos moviliza a todos, pero por sobre todas las cosas, a ustedes, las personas mayores, o nuestros mayores. Entonces debemos acompañarlos, contenerlos, y que disfruten el día, solos o acompañados, como ustedes quieran y puedan, pero disfruten. Hidrátense, tomen líquido, coman sanamente, dense los gustos, porque es lo más lindo que hay, es poder permitirse disfrutar el momento y esta fecha tan emotiva, que por lo general suele suceder. Por ende, Ginko Darle Vida a los Años, les desea una muy feliz Nochebuena y una linda Navidad.